Llegué borracho de amor como todas las noches Tú querrás besarme, llenarme de amor sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro la mirada, la piel que me vuelve loco? Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro la mirada, la piel que me vuelve loco? Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Música Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro la mirada, la piel que me vuelve loco? Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Música 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 Música